Hola, soy Wendy Marroquín Piñeros, estudiante de Ingeniería de Sistemas, curso octavo semestre y soy la actual representante estudiantil de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Soy una persona atenta, me agrada el debate por las ideas, el análisis. Mi gusto para la ingeniería va a la formación por a esa capacidad de resolución de problemas. Decidí ser representante para tener esa posición de apoyo frente a mis compañeros, ser esa voz de mis futuros colegas y mejorar su experiencia dentro de la universidad. Quiero hacerles saber a todos quienes hacen parte de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas que cuentan conmigo, que hacen parte de múltiples procesos que adelanta la Facultad. La idea es fortalecer los canales de comunicación y cualquier inquietud. Pueden escribirme a este correo si tienen alguna duda, sugerencia u opinión en los que yo lo pueda ayudar. ¡Gracias!